hola a todos cómo están mi nombre es rodrigo coca y bueno estamos en una nueva jornada de zumba fitness ok recuerden tener su botellita de agua su toallita y también un espacio relativamente amplio para que la pasen bien ok comenzamos entonces equipo en 3 2 1 llamar me voy a ser que estamos en la firehouse play and skills y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 2, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1. ¡Vamos! Otra vez. Otra vez. Otra vez. Tres, dos, uno. Otra vez. Otra vez. Tres, dos, dos. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Me creen. Un aplauso para una serie de suelos. Buen trabajo equipo, vamos a adecuarlo, ok, subimos más la temperatura, aceleramos más el corazón, recuerden que la depresión de suma es muy importante para hacerte mierdas, nada más, ok. Vámonos toda la noche, que esta aventura conviencen, soltando tu cuerpo, temperatura caliente, la rumba ya empieza, baila hasta que salga el sol, la música suena, vedemos el mundo. Y a la medianoche entra, buena calentura, no fúgame en el coche oíces un par, báilame, cerquita, báilame, cerquita, báilame, cerquita, báilame, tremenda gozadera que no acaben, ay. Y a la medianoche entra, báilame, cerquita, 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 báilame, cerquita Y anoche entramos en la calle Lula, no jugamos en el cocho y se suplica. Báilame, sartita, báilame, ya tu cinturita la culpable. Báilame, sartita, báilame, ya tu tremenda gozadera que no acabe. Báilame, sartita, báilame, ya tu cinturita la culpable. Báilame, sartita, báilame, ya tu cinturita la culpable. Báilame, sartita, báilame, ya tu cinturita la culpable. Tremenda gozadera que no acabe. Báilame, ya tu cinturita la culpable. Báilame, ya tu cinturita la culpable. Báilame, ya tu cinturita la culpable. El que recuerda que los juegos de los super fáciles y sencillos de seguir Son super repetitivos y nada complicados, ¿ok? Seguimos entonces con super, gracias a mi nuevo línea Vamos a una siguiente tema Max Fisolante, Fisol Music, elegante ¡Sumba! Pídeme lo que tú quieras, pero mueve la cadera ¿Cómo lo haces tú? Lo que tienes tú, nadie como tú Pídeme lo que tú quieras, pero no dejes de mover la cadera ¿Cómo lo haces tú? Lo que tienes tú, nadie como tú Aquí en 8, cuando sonó el bú, tu cuerpo hizo bú Amor a primera vista, desde ese momento te parqué la lista Te apunté la vista así como un animal, dando vueltas Parecía casa, me acerqué con calma por detrás Y no dejabas de bailar Y es que a mí me gusta cómo mueve la cintura Te vas bajando con tremenda sabrosura Vamos a hacer maldades, vamos a hacer locuras No, mi, tú eres candela pura Prende la candela, prende la candela Prende la candela, prende la candela Prende la candela, prende la candela Pídeme lo que tú quieras, pero mueve la cadera ¿Cómo lo haces tú? Lo que tienes tú, nadie como tú Pídeme lo que tú quieras, pero no dejes de mover la cadera ¿Cómo lo haces tú? Lo que tienes tú, nadie como tú Haciendo palmas Haciendo palmas, las manos arriba Haciendo palmas, nos fuimos otra vez ¡Zumba! Haciendo palmas, nos fuimos otra vez Haciendo palmas, nos fuimos otra vez ¡Zumba! ¡Zumba! Prende la candela, perdón, 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 perd Palmas, las manos arriba, haciendo palmas, nos fuimos otra vez, ¡Zumba! Te vi en la disco, bien coqueta bailando, reggaeton y merengue, te lo estabas gozando, y entre toda la gente, te estaba mirando, por cosas de la vida, ¡wow! me viste a... Muy bien, lo han hecho muy bien, lo han hecho excelente, recuerden que si gustan pasar clases presenciales estamos acá en el estudio, que es el grupo de los lindes, clases de los lindes presenciales, también existen clases de Zumba Kids online, y bueno, recuerden, escribirme por WhatsApp, si gustan igual, pero no bien, igual tenemos una capacitación acá, de instructores de Zumba, si tienes un instructor de Zumba, solo te desescribirme para que te capacites y te unas a esta gran familia, recuerden que ese espacio es justamente para que te desestreses, para que te adviertes y para que te olvides del mundo exterior, ¿ok? mi nombre es Javier Opa, les vamos a ver la próxima...